Música Como siempre es un placer de estar en todos sus hogares Es el momento ideal para todas las mujeres, la moda Bueno, vamos pensando en Navidad, los regalos Y tenemos una amplia variedad en prendas para todas las mujeres Nuestra casa abarca para mujeres de todas las edades y todos los talles Vamos a ir viendo una línea de remeras sublimadas, mangas cortas, sin manga La línea de Capri La verdad que los Capri de la marca Levita Will Tenemos en gabardina con expande Y también la bengalina elastizada Con detalles de cierre en todos los colores Las invito para que disfruten de esta colección Lose yourself to dance I know you don't get a chance to take a break this often I know your life is beating and it isn't stopping Here take my shirt and just go ahead and wipe all the sweat Sweat, sweat, sweat Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself to dance Espero que les haya gustado toda esta colección Y las esperamos en nuestras cuatro sucursales Quiero comentarles que estamos trabajando con tarjetas de crédito En los planes ahora 3, ahora 6 y ahora 12 Bueno, como siempre lo digo, mi prioridad son ustedes, nuestros clientes Espero que les guste y las esperamos Un saludo inmenso para toda la gente de Yerba Buena de hoy Y para este programa que trabajamos durante todo el año Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!